Muy buena noche licenciado Melgar y televidentes de noticieros hoy mismo estelar de Comayagua les damos a conocer que en las últimas horas el Ministerio Público ha presentado requerimiento fiscal en contra de ex tesorera municipal de Santa María La Paz por los delitos de falsificación de documentos y malversación de caudales públicos. Escuchemos a continuación al vocero de esta institución, Carlos Ávila. En efecto, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública Regional Comayagua presentó requerimiento fiscal en contra de la señora Larisa Lilibet Ventura González, ex tesorera municipal del municipio de Santa María La Paz, a quien se le supone responsable de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos. De acuerdo con las indagaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, el 27 de diciembre de 2019, la ahora imputada emitió un cheque a nombre de un proveedor de la municipalidad por concepto de insumo, mismo que no fue entregado a la persona correspondiente. En fecha 30 de diciembre del mismo año, este cheque fue cambiado por una persona del mismo apellido de la entonces tesorera, ya que Ventura González habría endosado este cheque simulando ser la persona que recibiría el pago. Estos hechos fueron descubiertos cuando el afectado solicitó el pago correspondiente por los insumos, por lo que el auditor interno de la municipalidad de Santa María La Paz, conforme a sus atribuciones, realizó una revisión a los ingresos por cobro de impuestos del mes de noviembre de 2019, encontrando algunas inconsistencias. El Ministerio Público mantiene a la imputada bajo medidas cautelares para seguir con el proceso legal en su contra. Con este informe, el licenciado Melgare de Comayagua, continuamos con usted a los estudios principales de Noticieros, hoy mismo estelar. Noticieros